Se ha formado en la carretera CA4, producto de las pequeñas lluvias que caen en el occidente de Honduras. Este socavón pone en peligro a todos los carros, a todos los autos que transitan por esta importante carretera. Vamos con usted, Oscar Peña. Bien, muchas gracias compañeros en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. No ha iniciado la temporada ciclónica y solo han estado cayendo lluvias dispersas sobre el occidente del país. Y ya se han activado prácticamente lo que son estas fallas geológicas provocando este tipo de socavones sobre la carretera CA4, sobre la carretera internacional CA4, aquí a la altura de La Pazote. Mire, queremos recalcar un poco de información. Esta carretera anteriormente, si había planificado y si había ejecutado un proyecto de bacheo que solo había iniciado y si había dejado, pues más que todo, abandonado el proyecto a la altura del derrumbo. Nuevamente, hace pocos días atrás, se volvió a retomar el bacheo donde se había abandonado y lo han dejado a hoy. Lo han abandonado nuevamente hasta lo que es a la altura de La Pazote. Esto es prácticamente donde me encuentro en estos momentos. Es prácticamente trabajo que habían realizado las empresas que se dedicaban, que se dedican más que todo al bacheo. Como podemos ver en la parte de atrás, compañero, no sé si te puedes hacer por aquí. Podemos ver las marcas donde han ido enumerando todo este tipo de tramos carreteros que han sido bacheados por la empresa y que ahora han sido abandonados. Pues según se tenía predestinado de que esta carretera iba a culminar hasta el municipio de Cucuyagua con este bacheo. Y esto, le voy a decir algo, en horas nocturnas en esta carretera, esto es un peligro para las personas que conducen sobre la carretera internacional CA4 porque estos socavones pueden poner en riesgo a los conductores, la vida de los conductores que transitan sobre la carretera internacional CA4. Muchas personas han estado denunciando precisamente de que a la altura de Cucuyagua se encuentran más socavones así como estos que han sido provocados por la humedad, por las pocas lluvias que han estado caendo sobre el occidente del país. Dicen, llamados más que todas las autoridades a estas personas que han agarrado estos proyectos, no le vengan a dar una manita de gato, no vengan a engañar al pueblo hondureño con este tipo de trabajo porque aquí se necesita una construcción en su totalidad de esta carretera. Con las imágenes de Patrick Cáceres, compañeros en estudios, yo con este contacto me despido y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Este es un informe especial.